Book 2 Dos Dos La familia La familia El abuelo El abuelo La abuela La abuela Él y ella Él y ella El padre El padre La madre La madre Él y ella Él y ella El hijo El hijo La hija La hija Él y ella Él y ella El hermano El hermano La hermana La hermana Él y ella Él y ella El tío El tío La tía la tía, él y ella, nosotros somos una familia, nosotros somos una familia, la familia no es pequeña, la familia no es pequeña, la familia es grande, la familia es grande.